Hoy los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y el vicepresidente Hugo Adelberto Velázquez Moreno por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay. Estados Unidos ha impuesto estas sanciones bajo el programa de sanciones Global Magnifici que establece consecuencias tangibles contra actores corruptos y protege el sistema financiero de los Estados Unidos. Las acciones de hoy impiden que el señor Cartes y el señor Velázquez hagan negocios con empresas estadounidenses o acceden a bancos estadounidenses. Estas dos personas ahora tienen bloqueados el uso del sistema financiero de los Estados Unidos. En otras palabras, los Estados Unidos ha impuesto una prohibición completa contra transferencias u operaciones de cualquier tipo con respecto a sus intereses financieros. Cuatro de las empresas del señor Cartes ahora también tienen bloqueados al acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Tobacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Shaha. A partir de hoy, la ley de los Estados Unidos prohíbe a todas las personas de los Estados Unidos participar en transacciones financieras con el señor Cartes, el señor Velázquez y las empresas nombradas del señor Cartes. Las personas estadounidenses deben cumplir con estas sanciones y eso incluye a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes permanentes donde sea que se encuentren. Para esas personas, las violaciones pueden dar lugar a sanciones civiles y penales de hasta millones de dólares. El señor Cartes participó en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato. El señor Cartes se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras y incentivos para convencer al partido de que renunciara a sus requisitos de duración de afiliación para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. Pagó a los miembros del partido para apoyar su candidatura antes de las elecciones del 2013. Mientras duró su mandato como presidente de Paraguay, el señor Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluyendo pagos en efectivo a funcionarios a cambio de lealtad y apoyo. El señor Cartes mantuvo control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales. Estos pagos compraron apoyo para resoluciones y votos de su interés. Estas acciones han continuado desde que dejó el cargo. El señor Cartes aseguró la eficacia de este esquema cortando el flujo de pagos a los legisladores que no cumplían con sus órdenes. Hugo Velázquez también incurrió en prácticas corruptas cómo vender su influencia política al mejor postor. Como vicepresidente de Paraguay, el señor Velázquez ha trabajado para interferir con los procesos legales para protegerse a sí mismos y a sus socios criminales de las investigaciones, incluso sobornando, intentando sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva. El señor Cartes, como el señor Velázquez, tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos por una entidad que ha cometido actos de terrorismo. Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de la aplicación de la ley a cambio de sobornos. Los representantes del señor Cartes y del señor Velázquez han cobrado sobornos en esas reuniones. Las sanciones de hoy, como otras sanciones Globo Magnitsky, son el resultado de un proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada. A través de una revisión rigurosa que involucra a varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, hemos tomado el tiempo necesario para recopilar información confiable y verificar los hechos. Estados Unidos está implementando estas sanciones en este momento porque el proceso de revisión está completo. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho siguen siendo nuestras principales prioridades para socios sólidos del gobierno de los Estados Unidos, como lo es Paraguay. Menos corrupción dará a las empresas extranjeras la confianza para invertir en Paraguay, haciendo que las oportunidades de empleo y capacitación estén disponibles para más paraguayos en lugar de ser un beneficio principalmente para aquellos con conexiones o influencias corruptas. Paraguay es un país con potencial enorme y el gobierno de los Estados Unidos ha estado actuando sobre ese potencial. Pero nuestro esfuerzo, así como el esfuerzo bien intencionado del pueblo paraguayo, está siendo socovado por el flagelo de la corrupción. Nuestras acciones hoy son otra herramienta más en el conjunto de herramientas anticorrupción de los Estados Unidos que tiene como objetivo efectuar cambios y ayudar a Paraguay a combatir la corrupción. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el presidente Mario de Bonitas y su gobierno en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Trabajaremos de cerca con la persona que el pueblo paraguayo elija para ser su próximo presidente, Sea quien sea.